TVO Informa es una presentación de F.I.L. Bridgestone Tenemos todo lo necesario para su vehículo, servicio de alineación y balanceo, todo tipo de neumáticos y baterías, cambio de aceite. Ven a F.I.L. Bridgestone, Arturo Prat 610, San Vicente, en nuestro horario de lunes a viernes de 9 a 17 y sábados de 9 a 14 horas. En la región de O'Higgins estamos inaugurando la gira en la inauguración de las nueve oficinas del Instituto de Seguridad Laboral, oficinas que son parte del programa institucional de generar un modelo, la sexta oficina que inauguramos a nivel nacional, que tiene todas las comodidades para nuestros usuarios, de manera que hay que usar la lactancia, es una oficina inclusiva, tenemos videollamada para efectos de traducciones. O sea, estamos dando el mejor servicio que el Estado tiene que dar a sus usuarios en el Instituto de Seguridad Laboral y también todas las comodidades para nuestros funcionarios que durante la pandemia han estado al pie del cañón, han estado atendiendo a las personas cuando más han necesitado el Estado. Y obviamente que tenemos que darle las mejores condiciones y las mejores comodidades para que puedan seguir realizando su trabajo de muy buena forma, tal como siempre lo han hecho. Bueno, la verdad, como le decía, es una gran satisfacción, estamos muy contentos porque esto es parte de un plan de rediseño que hicimos nosotros en la atención del cliente y las sucursales modelos son una parte importante, pero también hemos generado un cierto call center, fuimos el primer servicio público que tuvimos una sucursal virtual en tiempos de pandemia, por lo tanto, tal como le decía, muy contento. Es un orgullo para nosotros poder ofrecer a todos nuestros usuarios estas nuevas instalaciones de la oficina de Rancagua, que tienen un carácter de oficina modelo. ¿Qué significa oficina modelo? Que hay un espacio para las mamitas que están entregando lactancia, privado para que ellas se sientan cómodas. También tenemos una zona de juego para los pequeñitos que pueden esperar a las mamás o al papá mientras han atendido por nuestra ejecutiva. Y contamos también con un baño de acceso universal para todas aquellas personas con capacidades diferentes y que pueden necesitar de este servicio. Estamos muy contentos de poder entregar a toda la comunidad estas nuevas oficinas que significan un avance para nuestra región. TVO Informa es una presentación de F&L Bridgestone. Tenemos todo lo necesario para su vehículo, servicio de alineación y balanceo, todo tipo de neumáticos y baterías, cambio de aceite. Ven a F&L Bridgestone, Arturo Prat 610, San Vicente, en nuestro horario de lunes a viernes de 9 a 17 y sábados de 9 a 14 horas.